hola hola cómo están buenos días bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy vamos a hacer la limpieza de primavera hoy les estoy enseñando mis dirty little secrets como le llaman en inglés mis pequeños espacios sucios mis pequeños espacios sucios que normalmente no se miran que no se notan pero que existen aquí en mi casa chicas como les he comentado antes mi casa no es perfecta y aunque siempre se organiza y se limpia siempre hay desorden este es uno de los gabinetes que me faltó limpiar durante la limpieza que hice a profundidad el día de la cocina el día que limpia la cocina perdón les hice un vídeo de limpieza súper profunda bien motivador igual que éste así que si se lo perdieron y no lo vieron por aquí les voy a dejar el link o al final del vídeo se los voy a poner para que lo vayan a chequear hice toda la cocina excepto este gabinete y gabinetes de los trastes grandes porque no me dio tiempo así que en esta ocasión dije se los voy a grabar en esta limpieza de spring o la temporada de spring o la limpieza de primavera que normalmente se hace cada año yo creo que muchos de ustedes ya lo han los han escuchado pero este tipo de limpiezas de spring cleaning se hacen cada año durante la temporada de la primavera y lo que se hace básicamente en estas limpiezas es que se limpia todo lo que no se puede limpiar durante el año o que muchas veces no es que no se pueda pero que a veces por falta de tiempo o que a veces pasan desapercibidas como en esta ocasión les estoy mostrando lo que es la lavadora vean que sucia se pone lo que es en la parte de adentro de la lavadora no sé si algunas de ustedes les ha pasado les pasa esto pero la verdad es que las lavadoras tienden a ensuciarse en esta parte la parte donde se pone el jabón la secadora también o sea son áreas que muchas veces no le ponemos mucha mucha atención para limpiar cuando hacemos nuestras limpiezas durante la semana pero hoy he decidido atacar estas áreas con ustedes vamos a limpiar esas áreas o estas cosas estas cosas que utilizo yo para mi limpieza para mi día a día y que a veces no le ponemos tanta atención y que si no le ponemos atención se pueden dañar son áreas que también nos que nos ayudan a limpiar y que nos nos ayudan con nuestro quehacer pero que también necesitan limpiarse ellas mismas así que o que también necesitan ser limpiadas eso es lo que quise decir así que hoy vamos a atacar estas áreas espero que disfruten este vídeo que se me animen que se me motiven porque este vídeo es bastante motivador yo lo consideré motivador porque fueron áreas que realmente estaban bien sucias y que necesitaban limpiarse y qué satisfacción se siente chicas cuando ya tienes todas esas áreas que utilizas día a día y que ya están listas para volverse a usar ya de una manera limpia y correcta digo yo como debe de ser pues bueno vamos a comenzar también voy a limpiar lo que son las partes de arriba donde están las puertas donde hay mucho polvo donde a veces hay telarañas también eso también lo vamos a limpiar le vamos a dar una limpiadita el día de hoy pero voy a comenzar primero sacando los trastes de la lavadora de trastes y poniéndolos en su lugar en realidad acabamos de tener el desayuno y este entonces decidí ya sacar los trastes que esa es una de las cosas que siempre hago al principio por la mañana cada día es parte de mi rutina levantarme por la mañana y sacar los trastes de la lavadora de trastes y ponerlos en su lugar y así queda vacía para que la pueda usar durante el día pero en esta ocasión lo que hice fue ya sacarlos para dejar los trastes listos en los gabinetes y después de eso solamente lavé los trastes a mano los que habíamos utilizado para el desayuno porque eran muy pocos así que dije pues mejor los lavo a manos y ya sirve de que dejo despejado todo lo que es el counter porque pues iba a estar limpiando iba a sacudir polvo entonces no quería que cayera encima de los trastes así que eso fue lo que hice y los voy a dejar con el vídeo para que disfruten y voy a hablar con ustedes un poquito más adelante pero espero que se me motiven espero que tengan un buen día una buena semana desde principio ya se los digo por si se me pasa deseárselos al final del vídeo pero nada vamos a comenzar y hablo con ustedes más adelante lost again going back around dreaming all the time when i get things right lost in the shadows of a million stars shouldn't they blinded my near and far shouldn't they at all just tell me where you are send a prayer if i'm out of luck send a little love and i'll make it back send me a letter and a bottle of wine telling me i will be fine baby i'm stuck with a halfway heart slip away if i come too far pick me up when i'm in pieces this gabinete es uno de los gabinetes que se me desordena muy fácilmente no sé si a ustedes les pase también lo mismo con el gabinete que está debajo del lavabo de los trastes siempre que el ordeno queda súper bonito súper organizado y que satisfacción como les digo cada vez que limpiamos y organizamos verdad pero a mí después de que el ordeno unas semanas después vuelve y se desordena yo no recuerdo exactamente cuántas veces limpio este gabinete durante el año pero esta vez lo que me di cuenta fue que el propósito de este gabinete principalmente es para guardar nuestros productos de limpieza y todas las cosas que utilizamos día a día para nuestro a nuestro quehacer aquí en casa bueno yo me di cuenta que no había muchos productos de limpieza debajo de este gabinete más que nada lo que había era herramienta cosas pequeñas de herramientas que mi esposo utiliza cuando de repente él trabaja acá adentro en casa para no salir a su camioneta o ir hasta el storage a traer toda la herramienta o cositas a veces que utiliza aquí es donde normalmente los guardamos yo tenía destinadas solamente dos o tres canastas para eso y pues nada me di cuenta que todo estaba lleno de herramientas pequeñas así que organizé todo solamente dejé unas tres canastas con herramientas porque realmente si son necesarias no solamente para él sino también para mí cuando tengo que hacer algún proyecto aquí adentro o cosas pequeñas que yo puedo hacer así tengo a la mano lo que necesito ya sean los medidores clavitos tornillos y ese tipo de cosas pequeñas como les digo no son herramientas grandes grandes también tengo un taladro que mi esposo me regaló y me dijo ese taladro es para ti para cuando vayas a hacer tus cosas y este y ese lo tengo ahí muy pocas veces lo uso la verdad pero ahí lo tengo me lo me lo dio para cuando tenga que atornillar o desatornillar algo que es muy raro por lo general y casi siempre él es el que hace todo ese tipo de trabajos pero este nada aquí ya estaba organizando como pueden ver todo otra vez de regreso busqué la manera de organizar saqué algunas de las canastas que que tenía y utilicé esta otra que están viendo ahí al final las lavé por supuesto fui de carrerita las lavé y después regresé y saqué y las sequé y empecé a acomodar todo pero de verdad que así me estaba frustrando un poco de ver tanta tanta cosa que había dentro de ahí pero también chicas la mayoría de las cosas que había ahí era solamente basura y ya lo van a ver en un momento y ya lo van a ver en un momento y vean cuánta basura había dentro de ese gabinete la verdad es que si me daba pena enseñarles este este pequeño espacio sucio chicas igual que la lavadora y la secadora y todos los las áreas que vamos a atacar el día de hoy me daba pena traérselos porque estaban realmente sucios pero bueno esto es la vida real y quise traerlos también porque pues esto es lo que a todas creo yo nos pasa de vez en cuando así que dije bueno alguna de ustedes tiene que necesitar esta motivación también para ponerse arreglar este gabinete y todo lo que vamos a hacer el día de hoy pues vean ya cómo quedó aquí ya bien organizado solamente me quedé con algunos productos de limpieza aquí la mayoría los tengo creo yo en mi lavandería y aquí puse los guantes puse solamente lo que necesitaba en ese gabinete es lo que se quedó y pues bueno ya después de esto este lo que puse fue a lavar las toallitas de limpieza que por normalmente casi nunca se las enseño pero ahí estaban todas las toallitas de limpieza sucias que necesitaban ser lavadas también las puse a lavar antes de lavar mi secadora porque obviamente como son toallitas que están sucias no quise después de ensuciar mi lavadora después de que la limpiara así que la puse a lavar las puse a lavar antes de este lavarla y decidí mejor ponerme a limpiar la la secadora primero para cuando salieran las los trapitos de limpieza ponerlos a secar y este entonces ya poder lavar la lavadora y así quedará limpia para el próximo día antes de eso como pudieron ver me puse a remojar lo que era el bote de basura también lo puse a remojar con vinagre la limpieza del día de hoy chicas quiero decirles que se hizo con pura agua con vinagre y probablemente unas gotitas de jabón pero en su mayoría todo fue agua con vinagre quería que la casa quedara oliendo a fresco así que este eso fue lo que utilicé mientras el bote de basura se remojaba vine a limpiar lo que era la secadora la secadora como pudieron ver también siempre se llena lo que es esta área de pues de todo el algodón que suelta la secadora cuando se seca la ropa esto se tiene que limpiar seguido lo saco muy muy seguido pero yo lavo también muy muy seguido así que esto está siempre lleno de polvo y en esta ocasión quería quitarle lo que era esa rejilla quería desatornillarla para limpiarla muy bien por la parte de adentro pero no pude hacerlo chicas así que tengo que esperar a que mi esposo un día de esto lo haga para poder entrar a profundidad dentro de esta secadora pero mientras tanto saqué lo más que pude le regué un poquito de vinagre como les digo para que oliera rico en la parte de adentro y nada eso fue lo que hice después de eso lavé la rejilla que estaba bastante sucia también y a propósito solamente utilicé agua para limpiar esa rejilla ya lo van a ver un poquito más adelante ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que quise limpiar en esta ocasión y atacar fue la aspiradora normalmente esta limpieza la hago seguido pero hoy también ya era necesario hacerla Así que este dije bueno no quería enseñárselas muy bien porque eso se me hace un poquito medio ya que ya que estar quitando el cabello del cepillito y todo eso pero ni modo dije algunos de ustedes a lo mejor también se le ha olvidado que necesita limpiar su aspirador así que se lo voy a recordar así que esto es lo que estaba haciendo le estaba quitando el cabello que mayormente es lo que se pega normalmente en esos cepillitos debajo de las de las aspiradoras mi aspiradora más adelantito les voy a enseñar la divido en tres partes bueno en realidad en cuatro pero en esta ocasión solamente se las enseñé en tres. Porque la cuarta parte está en la cabeza que es donde va el filtro pero el filtro lo había lavado ya no tenía como una semana atrás así que estaba limpio no estaba tan sucio y este entonces decidí no quitarlo aparte de que a veces me cuesta ponerlo de regreso una cosa tan simple siempre me cuesta ponerlo de regreso porque no sé chicas pero cuando quito lo que es la parte de la cabeza donde va el filtro cada vez que lo voy a poner de regreso me cuesta me cuesta y me cuesta así que bueno aquí solamente les estaba ya enseñando cómo limpio mi aspiradora porque siempre tienen polvo y este le puse un cepillito nuevo yo tengo 12 reemplazo así que este le puse uno nuevo y aquí esto que voy a quitar en este momento es lo que les digo que este es la parte de arriba donde se agarra el gendo donde se agarra la aspiradora es donde va la parte del filtro algunas de ustedes me han preguntado que si esta aspiradora me salió buena a mí chicas me ha salido buena hasta el día de hoy ya ustedes saben muchas de las que ya están conmigo desde hace tiempo saben desde cuando yo la compré y este hasta el día de hoy me ha salido muy bien aquí como pueden ver lo que estaba sacando era solamente bicarbonato de sodio eso blanco que se mira ahí porque yo utilizo mucho el bicarbonato de sodio para desinfectar áreas así que siempre lo aspiro y este y esto también ayuda a que el bicarbonato de sodio ayuda para que la aspiradora pues no huela o no tenga mal olor porque ya ustedes saben que cuando se aspira muchas veces cuando sale el aire de la aspiradora como que suelta un olor feo un olorcito que no es tan agradable así que yo siempre trato de utilizar lo que es mi aceite esencial después de que la limpio añado aceite esencial adentro donde está el filtro para que cuando yo aspire salga un olor a rico en esta ocasión utilicé el de limón puesto que estamos haciendo limpieza de primavera y los limones son una de las cosas que aparecen o que están presentes durante esta temporada así que van a ver limones aquí en mi cocina durante esta temporada y este nada después de eso ya estaba lista para usarse como pudieron ver y me fui derechito a la lavadora ya habían salido lo que eran las toallitas ya se estaban secando en la secadora limpia también y aquí solamente lo que estaba utilizando también como les comenté al principio fue solamente vinagre y aquí si añadí unas gotitas de jabón pero unas gotitas solamente fue una o dos o sea que no fue casi nada no utilicé jabón en general así no utilicé mucho jabón en este día solamente fue el vinagre vean el cepillito como estaba ya de sucio ese cepillito estaba nuevo cuando lo utilicé pero ya de la limpieza de la secadora y la lavadora ya estaba bastante sucio así que bueno para eso son para usarse y para que se ensucien y después de esto chicas pues nada lo único que hice que van a ver más adelantito fue dejar que corriera la lavadora o que se lavara por sí sola sin ropa sin nada solamente le añadí unas gotitas un jabón una bolsita de jabón le añadí vinagre y con agua caliente y eso fue todo eso es lo que hago después de que la limpio normalmente la dejo que corra un lavado o un psycho y este y con agua caliente y lo pongo a miren que el sucio estaba en la parte de adentro chicas pero bueno esto es vida real esto es vida real pero así como les decía solamente la dejo que corra con el agua caliente el jabón y el vinagre y ya al próximo día está lista fresquecita para volverse a usar ¡Gracias! ¡Gracias! Y para limpiar lo que es la parte de arriba donde están las puertas o las entradas Utilicé ese trapeador de microfibra Lo había lavado el día anterior para que estuviera limpio, obviamente, bien limpiecito Fue una forma fácil para mí de limpiarlo porque no tenía una escalera tan tan alta que llegar hasta ahí Así que utilicé eso y la verdad que me ayudó mucho a remover lo que era el polvo También en la parte donde estaban las telarañas arriba, todo eso lo removió Después de eso ya lo que hice fue limpiar las ventanas también Obviamente no les puedo incluir todo el video o toda la limpieza completa Porque por cuestión del tiempo, porque siempre de por sí son largos mis videos, chicas Y entonces solamente les incluí una parte Pero bueno, después de que hice eso, me bajé a limpiar ya lo que era el bote de basura Porque ya me estaba desesperado también que lo tenía ya ahí remojando con el vinagre desde el principio Después ya de eso fui a lo que era el baño a lavarlo en la tina Le di una buena lavada a las dos cubetas de adentro Y después regresé, lo sequé y ya estaba listo también el bote de basura Y pues nada, después continué con la limpieza de las ventanas ¡Suscríbete al canal! 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 motivación en ese vídeo así que lo que hice el día de hoy fue solamente las cosas que me faltaron de hacer en ese día y este eso es lo que hice el día de hoy también pues estaba limpiando lo que eran las puertas otra vez como les digo porque éstas ensucian muy fácilmente muy seguido siempre se están ensuciando así que hay que darle su limpiada muy seguido después de eso lo que hice fue ya solamente aspirar y termine mapeando el piso no les enseñe las encimeras porque chicas algunos de ustedes han de estar preguntando qué pasa con la decoración pilar no vas a decorar la cocina para esta temporada de primavera si la vamos a decorar chicas ya tengo algunas ideas pero lo que pasa ya saben como siempre mínimo pero siempre va a ser fresco y este y bonito que se mire bonito pero siempre después antes de decorar siempre hay que limpiar entonces dije bueno les voy a traer lo que es la limpieza en esta ocasión porque la verdad si quería incluirles toda esta esta limpieza y el vídeo pues iba a ser mucho más largo si lo hacíamos con la decoración también así que dije me voy a esperar y en el siguiente vídeo decoramos también falta la limpieza de la sala así que no se vayan a perder los vídeos que siguen porque van a estar muy motivadores aparte que les voy a tener decoración también y pues nada esto ha sido de mi parte el día de hoy espero que se hayan motivado espero que les haya gustado este vídeo chicas las quiero mucho muchas gracias por haberse quedado conmigo por cierto si quieren saber de ese trapeador que estoy usando vayan al canal de blogs porque ahí les hable de él y quiero decirles que me encantó me encantó este trapeador les hablo más adelante en otra ocasión pero este de él pero por ahora me despido muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo bye bye un saludo Gracias por ver el video.